qué tal cómo están hoy hablaremos de las siete ligas más atractivas en el fútbol mundial comencemos con el puesto 7 ahí ubico a la liga de méxico la liga mexicana la liga azteca para mí está en el puesto 7 entre las ligas más atractivas no reniegues no digas que yo sé de fútbol como tú de aeronáutica no digas eso porque la liga mexicana es un torneo competitivo tiene un nivel inferior obviamente a las ligas europeas pero lo la ubico ahí producto de que por ejemplo en los últimos 10 años han habido seis campeones diferentes de campeones diferentes realidad mexicana que tiene clubes como el chivas de guadalajara puro mexicano tiene también el conjunto de américa de méxico en algún momento tuvo en ese titular por ejemplo a siete extranjeros también está el cuadro de tigres también está monterrey también hay lucha pelea el conjunto de pachuca también está pumas un poco más relegado porque últimamente sale muy subcampeón el conjunto cruz azul pero si ubico ahí a la liga mexicana que tiene mucho color que paga bien que trae buenos volantes ofensivos también buenos delanteros le cuesta un poco el tema de la defensa pero no hay que negar que cuando juega monterrey cuando juega tigres cuando juega chivas o américa salen buenos partidos salen buenos encuentros además una liga que ha crecido bastante antes tenía más color antes se permitía por ejemplo la máscara no no la máscara mexicana de los luchadores el disfraz y toda la celebración tenía mucho color le quitaron un poco pero el tema del nivel ha sido muy bueno no han salido nunca campeones de copa libertad de américa pero han tenido por ejemplo varias veces en semifinales y además tuvieron a cruz azul como subcampeón de las libertadores en el año 2001 también subcampeón del año 2010 chivas de guadalajara campeón de la copa sudamericana fue también en algún momento el conjunto del pachuca de méxico fue también finalista en la copa sudamericana el américa de méxico también o sea una liga que es buena y que además cuando ha competido con conmebol de verdad que ha hecho muy buen papel puesto número 6 yo pongo en este lugar a la liga argentina hacia la liga argentina a la liga gaucha porque y bueno de verdad tenemos siempre el agrado de ver buenos partidos buenos encuentros es cierto también no hay que negarlo se corre más de lo que se juega obviamente que en los 80 y los 90 la liga argentina era otro nivel puedo decir hasta el año 2000 7 2008 que la liga argentina de verdad era muy atractiva tanto en velocidad como en juego hoy se ve mucho más velocidad poco juego hoy se ve mucha marca hoy se ve mucha estrategia hoy se hace poco espacio pero no deja de ser atractivo el fútbol argentino producto del que siempre encontramos no fue argentino una figura joven que se queda un año o máximo dos pero al menos podemos observar no en ese lapso a jugadores distintos diferentes y que juegan una libertadores a gran nivel recordemos siempre fue argentino libertadores siempre está peleando con river también con boca y además tiene también mucho clásico no es clásico de rosario también el clásico de mendoza el clásico también en su momento también de tucumán o también de córdoba el clásico también de avellaneda el boca river o sea siempre hay mucho que ver no sobre todo a las figuras jóvenes que duran un año o máximos años y después se van a jugar a europa pero disfrutamos también de la liga argentina y además de la competencia que es muy fuerte en la copa libertadores de américa yo sí considero la liga argentina en el puesto 6 puesto número 5 ubico a la liga de brasil a la liga de brasil la liga de brasil que si revisamos los últimos 10 campeonatos ha tenido a 5 campeones también es durísimo el brasileiro comienza con el torneo estadual también juegan la copa de brasil pero el brasileiro realmente es muy complicado muy duro por lo general no bueno rompió su hegemonía flamengo saliendo campeón del torneo local y también de la libertadores pero por lo general cuesta bastante conseguir el doblete en el fútbol brasileño o sea ganar ganar el brasileiro y también la libertadores pero es un torneo atractivo es un torneo también que paga bien que se puede llevar a lo mejor de la liga paraguaya también a lo mejorcito de la liga uruguaya además también puede fichar a un jugador importante de la liga argentina o a un futbolista argentino que no la hizo en europa o que quiere volver pronto y le paga muy bien recordemos que también en su momento paulo guerrero ganaba un muy buen dinero ganaba cerca de los 250 mil dólares al mes ganaba como en europa así que hablamos una liga también de muy buen nivel con equipos como corinthians como santos como flamengo equipos duros difíciles también como inter de porto alegre como gremio así que hablamos de una liga de verdad también rápida también muy física donde se pega bastante donde el juego de repente lo pone hoy por hoy flamengo donde uno ve que el gremio de porto alegre o el inter son equipos muy físicos muy duros que pegan bastante un poco más el inter que gremio pero hemos visto ese tipo ese tipo de juego ahora no ese tipo de juego ese tipo de velocidad para los partidos que se ven claramente en la liga brasileña que es muy intensa muy dura mucho jugador que ha estado en europa o en otras ligas dice que el tema de la preparación física en brasil es tremendo que le sorprende que sea un país donde siempre se practicó el juego bonito ese es el país donde el jugador más sufre en los trabajos físicos porque los matan en la pretemporada para mí está ahí en el puesto 5 la liga de brasil puesto número 4 la liga italiana que te han hecho italia que te han hecho eras una cosa en los 80 hay tanta historia tanta historia en los 80 el equipo de platinila juventus el napoli de maradona el milan de los holandeses también el inter de dotter mateus también de jürgen klinsmann o sea que te han hecho liga italiana que te han hecho en los 80 espectacular en mucha historia pude ver también en los 90 siempre fue atractivo el calcio italiano la serie a diría que hasta el 2007 no con ese milan que fue campeón de la champions ante el liverpool 2007 en atenas después cayó bastante surgió la liga de inglaterra mejoró también españa bueno tuvo en el inter de milán un equipo que daba ganas de verlo observarlo ver jugar al inter de mourinho tanto en italia como también en la uefa champions league y de verdad después de eso decayó bastante la liga italiana por más que la juve ha jugado final contra barcelona y la perdió también final con real madrid también la perdió ya dejó de ser atractivo el calcio italiano producto que la juve no tiene rival no tiene rival por ahí se animó un poco el conjunto de de napoli después también se animó un poco también el conjunto del alasio el inter por ahí pero la liga italiana dejó de ser lo que era antes no hay producto también de que la selección por ejemplo no fue a rusia ya la liga italiana no tiene ese jugador distinto diferente crack que todo el mundo admira italiano italiano puro no sea ya la liga italiana no tiene ese italiano delantero delantero o enganche o defensor que todo el mundo admira antes admirabas en la liga italiana a un futbolista de ese país como maldini como también en su momento totti del piero admirabas también a filipo inzaghi a cristian vieri a demetrio albertini a más atrás todavía barezzi pero perdió perdió nivel y es por eso que pongo a la liga italiana como la cuarta liga más atractiva del mundo producto de que ya la italiana también aburre y bastante no uno ve obviamente siempre no por obligación se puede decir a la juve porque está cr7 si no estuviera cr7 en italia no la vería nadie te digo así de simple puesto número 3 la bundesliga la bundesliga la bundesliga porque la bundesliga porque alemania está por encima de italia que estás diciendo tranquilo tranquilo no cortes la transmisión tranquilo no te vayas otro vídeo tranquilo porque lo explico en la bundesliga se juega un fútbol más atractivo por más que uno diga bueno está también ahí el bayern de munich que domina siempre que gana todo pero ves al menos partidos rápidos y con mucho gol la liga alemana que tiene 18 equipos la temporada pasada marcó en goles 973 goles se hicieron en la bundesliga es una liga que tiene también equipos que juegan bien como el icic como también en su momento el conjunto del hoffenheim hablamos también de un buen juego que usa monteclacuac sabemos del dormum y también sabemos de la grandeza del conjunto de bayern que también gana todo ahí pero yo la veo aún más atractiva que la italiana por más que el bayern domine como en italia domina el cuadro de la juve se ve yo creo un fútbol más rápido y con más gol siempre el tema de italia es el poco gol puesto número 2 la liga española la liga de españa atención antes mirábamos con mayor fuerza la liga española pero sobre todo cuando jugaba cristiano en el madrid y también messi en el barcelona aún continúa pero antes estaba en un mejor nivel y seguíamos la liga española que también ha ido mejorando no solamente es real madrid o barcelona también tiene partidos muy físicos muy rápidos de respeto no tiene el juego de otras ligas pero la capacidad para ver poco espacio vertiginoso rápido tiene también clásico como betis sevilla clásico también real sociedad bilbao o sea el derbi de cataluña entre el español y barcelona y cuando juega en su cancha el español contra el barça salen buenos partidos también tenemos el derbi también de atlético de madrid real madrid como que al madrid también le cuesta jugar en san mamés al igual también que al barça o sea hay canchas también complicadas y difíciles como la de sevilla o sea hablamos de una liga que no solamente es messi y el barça yo creo que ha mejorado también mucha gente se queja no que el barça solamente y el real madrid el títico de madrid yo creo que se ha emparejado un poco ha mejorado también el conjunto de sevilla es duro jugar contra el conjunto de bilbao no es fácil también ahí porque es un equipo también muy físico y creo que la liga española también merece un respeto y a pesar de que se fue cristiano el real madrid al juventus y solamente se quedó messi como la figura estelar yo creo que es una liga también importante hay que aprender a querer la liga española y también hay que aprender y tener paciencia de ver otros partidos no solamente ver al madrid o al barça también se puede disfrutar ver al bilbao también se disfruta ver al atlético de madrid a los que les gusta el juego intenso no solo también jugado y también se disfruta ver a equipos como la real sociedad que la temporada en la cual estamos no ha hecho malos partidos puesto número uno la liga premier la premier league liga que por ejemplo la última temporada convirtió 1072 goles a 1072 goles se marcaron en la premier league que les puedo decir es cierto dominó de inicio a final el conjunto de liverpool esa temporada antes del covid-19 estaba dominando el campeón fijo va a volver ya pronto pero la liga inglesa la disfrutamos a los sábados son algo espectacular por las mañanas a los que viven en sudamérica porque pueden disfrutar de partidos intensos puedes de repente ver un Watford con Wolverhampton y para mí es un partidazo es un buen encuentro puedes también disfrutar los clásicos Liverpool con Everton también United City Arsenal también con Tottenham también puedes ver a partidos a jugar a Chelsea contra equipos fuertes y rápidos como el Leicester la liga premier por el espectáculo por el nivel por lo parejo por lo divertido que es ver cualquier partido de la premier de verdad es apasionante y es muy buena y yo creo que para mí la liga más atractiva de Europa definitivamente es la Premier League la Premier League porque cualquier partido que veas de la premier va a ser parejo cualquier equipo que juega grande que juega de visitante la va a tener complicada al menos el primer tiempo y se disfruta se disfruta yo creo de ver la Premier League y se ha convertido en el mejor campeonato del mundo para mí el más atractivo por más que España gane siempre la Champions o la Europa League para mí ver la Premier es algo fantástico bueno si te gustó el video dale like comparte suscríbete y deja tu comentario ahí abajo chau